La, 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 la luchana Porque tu va a asma para no que Hay mucha nama canta Macanta Mucha nama canta Macanta Mucha nama canta Mucha nama canta Macanta Alelimo, alelimo Alelimo, alelimo Chompa en tacata huevo Alelimo, alelimo Chompa en tacata huevo Vamos a ver Chompa en tacata Chompa en tacata Mucha nama canta Macanta Mucha nama canta Macanta Mucha nama canta Macanta Macanta Ata kimi boca na nishiri baje Tos oom pa mi vira Yore ya patente Ata kimi boca na nishiri baje Tos oom pa mi vira Yore ya patente E-e-e-ore ya patente E-e-ore ya patente Ay, mucha nama canta Macanta Mucha nama canta Macanta Mucha nama canta Macanta Macanta Opa, canta Opa, canta Opa, canta Tú eres de chamán Tú eres de pulan al aire Tú eres de negrita Bati, bati Bati, bati Bati, bati Hey, we de papas Atingi lingi pox, paz Tú eres de licio, paz Tú eres de manjanseg paz Canta, canta Así, we love a ruba Insabo bandera Un strabo bandera Arruba dos chitera We love a ruba Insabo bandera Un strabo bandera Arruba dos chitera Así, we love a ruba Insabo bandera Un strabo bandera Arruba dos chitera We love a ruba Insabo bandera Un strabo bandera Arruba dos chitera ¡Gracias! 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 Ay arroba da, si arroba da Tipar ibat é papão, awa se entere pan hoar Tureneda, tureneda Po' visi a dar, ok obi a dar Po' visi a dar, ok obi a dar Ay, si si arroba da Ay arroba da, si si arroba da Sin arroba da Ehi, CSV Eloy, pam, pam Atting ilim in bosc番 Tú es deliciosa paz Tú es deliciosa paz Chandra, thank you so much Rubiano, thank you Arruba, thank you Esperando una entrega musical de Party Delicios Acá en la voz en completo agrado Y mucho más se camina Chandra ¿Eh? Ah, ok Y mucho más se camina Chandra, así nada No hay ni un camino Va a ser duramente así de aquí Uff Bueno, yo nada más se girando Just dos horas de anoche Ahora que actividad aquí acaba Ahora que actividad aquí acaba Nos está guardado por el iceberg Delicios Le groove Acciuzet Ahora que está aquí acaba Vamos a ir arriba Ok Simo más Simo más Aquí nada Chandra, thank you Thank you so, so much Delicios Love you Love you Thank you Thank you Thank you Y aplausos más fuertes para The Leyes. ¿Nos quieren más y The Leyes? Y aplausos más fuertes. ¡Danky, Nayarino Vaz! Y The Leyes, a Buenocchi. Cuatro, una tremenda presentación. Y mi amigo, el público. ¡Baila y canta! ¡Arriba es Dushi Música de The Leyes, a Buenocchi! Damas y caballeros, verdad, no está súper orgulloso. Y por mira, tantísimo gente.